Hola, me llamo Raúl, trabajo en Naturgy, Renovables Europa. Y hoy más que nunca debo de estar en mi puesto de trabajo para que la energía llegue a tu casa, a los hospitales, a los centros comerciales y, cómo no, también a los geriátricos, donde tenemos a nuestros abuelos, familiares, queridos, padres. Y, ¿por qué no devolverle todo lo que han hecho ellos en su día por nosotros? ¿Por qué no se lo devolvemos? Tú que puedes, quédate en tu casa. Quédate en casa, por favor.